¡Suscríbete al canal! Yo sé que esto de ser plato de segunda mesa es acabar ya mismito, a la vuelta de la esquina. Y cuando él se case conmigo, por fin, pues mi vida se va a arreglar como por arte de magia. Porque, tú sabes, las mujeres, así como yo, necesitamos un hombre fuerte como Mr. Sam que nos mantenga. ¿Yo sola? ¡Uy, no! ¡Yo no puedo! ¡Ay! ¿Ya tengo permiso para hablar? ¿Sí? ¿Puedo hablar? Mira, ayer mi esposo, cuando él llegó aquí a la casa, el tipo había cogido toda mi ropa, todas mis prendas, toda mi comida, el carro, el perro, propiedades y mis cosas y las vendió. ¡Oh! Óyeme, y eso que yo soy una mujer libre asociada a él, pero es que él me administra las cosas porque yo hice un pacto con él de eso. Pero mira, con todo eso, los otros días él se fue para una fiesta y cuando yo quiero ir también, me dició que me vaya porque yo no soy ni mujer ni libre. Ay, pero ¿sabes qué? Yo estoy bien así, yo aguanto todo, porque yo soy una mujer dinámica. ¿Qué esposo de qué esposo y qué ocho cuartos? El señor tío Sam no es mi esposo, a mí me obligaron a estar con ese tipo. Él se metió conmigo a la mala, como si yo fuera un botín de guerra. Y encima de eso, lleva años quitándome todo lo que es mío y tratándolo como si yo fuese de él. Mira, en verdad, que se vaya para la porra. Yo no necesito al Sam ese para bregar con mis problemas. Yo creo que yo he demostrado mis acciones súper inteligentes durante toda mi vida. Yo no sé por qué la gente no confía en mí como antes, porque yo me he vuelto súper bien. Yo sí me quiero divorciar de Sam. Ya estoy bien cansada de la controladera de mi esposo. Ay, pero nada, eso no significa que no podemos seguir siendo amigos. Es más, como si estuviésemos en una relación abierta, ¿verdad? Ambos somos amigos libres, con beneficios por el lado, por eso de que fuimos pareja, ¿verdad? Digo, después que él me dé permiso, ¿verdad? Digo, después que él me dé permiso, ¿verdad?